Ha estado un poco mejorado esto, yo no soy de aquí, no vivo en este barrio, pero bueno, me lloraron bastante. Estaba como estaba antes, cheo de buracos, de todo, ahora está mucho mejor. Llevo tres años y medio viviendo en Marcelo Macías, donde la obra ha sido un éxito, porque evitamos accidentes de tránsito, evitamos que las personas que tienen movilidad reducida tengan mejor desplazamiento ahora con lo que es las sillas de ruedas y creo que la obra ha sido un éxito. Bueno, yo ahora no vivo aquí, vivía aquí en Marcelo Macías y ahora estoy allá en el pueblo y a mí no me hicieron nada de... o sea, no me estrobaron nada, pero yo creo que bien, bien, bien que no quedaron, pero bueno, es lo que hay. ¿Y lo que le pareció falta? Bueno, la falta que... la calle creo que va a quedar más ancha, al revés, y hay poco donde aparcar, que se quitaron eso todo, pero bueno. Para mí está bien así. ¿Echan falta algo o cree que está completo? No, no, para mí está bien. Aunque no vivo aquí, no, vivo ahí abajo, pero para mí está bien. Incluso cuando protestaron por el cruce de... porque me parece muy bien una calle de estas que tiene tanto tráfico andar cruzando, me parecía... yo no estaba de acuerdo con ese tema. En principio sí. Si han terminado, sí. Yo no tengo quejas ninguna. Tal como estaba, lleno de baches, me parece bien.